No, no puede ser Que al final del camino No, no puede ser Que al final del camino Quiera volverme y abandonar A Jesucristo mi salvador Quiera volverme y abandonar A Jesucristo mi salvador Si vuelquen y son los cielos Los mares también la tierra Y a todo ser viviente Lo puso sobre su faz Por eso es que en este día Su nombre quiero adorar Por eso es que en este día Su nombre glorificar No, no puede ser Que al final del camino No, no puede ser Que al final del camino Quiera volverme y abandonar A Jesucristo mi salvador Quiera volverme y abandonar A Jesucristo mi salvador Si vuelquen y son los cielos Los mares también la tierra Y a todo ser viviente Lo puso sobre su faz Por eso es que en este día Su nombre glorificar Por eso es que en este día Su nombre glorificar Por eso es que en este día Su nombre glorificar Su nombre glorificar